Bueno, pues ahí es tú, Arsinoé Orihuela, y es hora de charlar con mi querido Jesús Pérez. Diga una. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Jonathan. Te veo cabizbajo. No, más bien estoy con algunos compromisos, con algunos compromisos que tengo que cumplir. Entonces, pero listo para hablar. Oigan, vamos a tener nuestras calificaciones, porque ya es el profe Jesús. Vamos a dar las calificaciones. Ah, y vamos a dar el promedio. Ya tenemos posibilidad de darles promedios. Ya tenemos tres sesiones. De la niña Claudia, del niño Adán Augusto, del niño Noroña, del niño Marcelo y de, ¿quién más? Ah, pues de Monreal y del niño verde. Bueno, pero antes de pasar a las calificaciones, que yo quiero que ustedes también nos ayuden a poner, pero en orden. Cuando digamos la corcholata, ustedes van poniendo sus calificaciones. Sus calificaciones, pongan Monreal y su calificación, ¿sí? Porque si no, luego ponen ahí siete, cinco y ya no sabemos a quién le están dando esa calificación. Pero oye, primero vamos con el tema de Movimiento Ciudadano. Porque, a ver, ¿qué está pasando con ese partido? Eso es increíble. ¿Qué está pasando? Porque, a ver, Dante de repente dice, tenemos nosotros nuestra caballada. Y dice Samuel, dice Colosio, dice, ¿quién más? Yo mismo. Bueno, al final ya dijo yo mismo, pero ya se le fue, ya dijo Samuel que él no, ¿no? Sí, Samuel dijo que no. Alfaro, que sí. Ya dijo que sí. Dijo que sí quiere una alianza, por lo menos en calificio. Ah, no, 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 pero de ser candidato. Ah, claro, claro. Dijeron que no. Dijeron que no. Colosio que no. Pero May, ¿cómo se llama? Maynes. Jorge Álvarez Maynes. Él ya dijo que sí. Él quiere. Entonces, a ver, de todos los que han querido y no quieren, está él y Dante entonces nada más, y Colosio, que ya dijo que no quiere al PRI. Ve bien alianza con el PAN y PRD, pero sin el tricolor, y dejó abierto la posibilidad de ser él. Él mismo. El candidato. ¿Qué está pasando con Movimiento Ciudadano? Para empezar, Movimiento Ciudadano supo aguantar, y por lo tanto le está resultando su estrategia de vender caro su amor. Vio desde 2021, recordemos que todo este escenario de la alianza con MC viene desde 2021, cuando también Cláudio X González insistió hasta el último día en una alianza con MC y ellos le dijeron que no. Ellos dijeron que no precisamente porque estaban esperando este escenario. Ya se veía desde 2021, contra lo que cualquier analista político de los medios corporativos le dirá, ya se veía desde 2021 la caída de los grandes institutos políticos, por lo menos los más longevos, lo digo grandes por los longevos y por la estructura burocrática que tienen como el PAN y el PRI y algo que se llama PRD, hacia la elección presidencial. Este análisis lo tenían todos, y el que lo supo aprovechar en la mesa de negociación, porque reconoció al faro y reconoció al propiedad de que se sentaron a negociar con Cláudio X González, les dijeron nosotros queremos que nos traten como lo que estamos siendo, la segunda fuerza de oposición después del PAN y en la mesa de, digamos, de la gran política nacional, la tercera fuerza, como por ejemplo, ahorita lo podemos ver en el Senado, donde se convirtieron, desplazaron al PRI con la salida de Chong, Ruiz Maciu, Eruviel y Nubia Mayorga. Puras finas personas también, ¿verdad? Puras finas, pero con un historial, ya quisieran algunos, ¿no? Pero bueno, con la salida de estos cuatro personajes de la bancada del PRI, desplazan al PRI y después de Morena y del PAN, MS se convierte en la tercera fuerza y en la gran mesa de negociación con Cláudio X González quieren ser tratados como la segunda fuerza, porque de lo contrario, con el PRI ni a la esquina, lo que están consiguiendo es desplazar al PRI, que se sienta como el segundo en la mesa, algunas veces hasta como el primero, como si fuera la gran fuerza opositora de México, desplazando a Marco y desplazando a Jesús Zambrano. Con ellos tres en la mesa, siempre trataron a Dante Delgado como el cuarto, ¿no? Ahora lo que está ocurriendo es que Dante quiere vender caro su amor como la segunda fuerza opositora que ya se despunta como que lo será, ¿no? Pero a ver, ahí hay solo una cosa. Puede ser una segunda fuerza que no sería una segunda fuerza, porque la primera es Morena, la segunda es el PAN y en todo caso sería como la tercera, ¿no? La tercera fuerza. Me refiero a como fuerza opositora. Ah, de oposición. Ah, ok, bueno, vamos a conceder ese segundo. Pero si tú ves, tal vez por la cuestión de que tienen dos estados muy importantes, que es Nuevo León y Jalisco, por ahí está, puede ser que sí, pero en la intención de voto he estado revisando varias encuestas, en particular esta, por ejemplo, de Mendoza, Blanco y Asociados, por ejemplo, que es una encuesta que se realizó, se levantó el 7 y el 8 de julio, o sea, hace unos cuantos días, pues. Y lo que dice es, el PAN tiene, bueno, Morena tiene 61.9 de preferencia, el PAN 13.5, el PRI 11.5, Movimiento Ciudadano 4.3, el PT 3.7, Verde Ecologista 3.1 y los chuchorrateros 2.0 por ciento, 2 por ciento. Si estamos viendo cuestión de intención de voto, no sería la segunda fuerza de intención de voto rumbo a 2024. Ahí sigue siendo el PRI muy cerca del PAN, muy debilitados y muy cerca del PAN, pero no es en cuestión de intención de voto. Ahorita yo veo en ninguna encuesta como la segunda fuerza opositora o la segunda fuerza de la alianza de la derecha. El detalle, digamos que la clave de la posición actual de Movimiento Ciudadano está, como lo dijiste, en los estados que gobierna. Veamos los estados que gobierna el PRI, que solo son dos, que es Durango, con una fuerza electoral muy pequeña, ¿no? Muy pequeñito, sí. Y recientemente ganaron, ratificaron su gobierno en Coahuila. De nuevo, una fuerza electoral demasiado pequeña. Contrastemos estos estados, Coahuila y Durango, con Nuevo León. Sí, ¿no? Con Jalisco. No, bueno, ya con Jalisco ni hablamos. O sea, digamos que estos números de intención de voto se diluyen un poco y le dan un poco de razón a Dante Delgado, me refiero a la fuerza que trae, por los gobiernos que tiene y los gobernadores que encabeza. Es más, tan es tratado como la cuarta fuerza que se mete el PRD como la tercera cuando no gobierna ya ni siquiera municipio. Sí, no, pero ahí sí el PRD ni en gobernanza ni en intención de voto puede ser la tercera fuerza de la derecha. La soberbia de va por México hacia Dante lo ha empujado a utilizar esta estrategia de me espero, me espero que se debilite más la estrategia, me espero, lo vimos en el Estado de México y Coahuila. Prefirieron no desgastarse con una elección en la que iban a fracasar y mantenerse, digamos, al margen, lo cual benefició en el Estado de México a Delfina Gómez y en Coahuila a este Manolo Jiménez. Al PRI. Y, por lo tanto, no se desgastaron y los candidatos que eran los favoritos triunfaron. Ahora, la estrategia le está funcionando. ¿Qué están esperando en concreto los de Movimiento Ciudadano? ¿Qué es lo que están esperando en cuestión de lo que están haciendo los otros? ¿No? ¿Están esperando el proceso de Morena? ¿Tú ves que sí están esperando que Marcelo se vaya, se fracture? Aunque ya dijo Dante que no, que no va a ser Marcelo. ¿Qué están esperando los del Movimiento Ciudadano? Dependiendo a quien le preguntes, te contestan. Ya se mostró las diferencias entre ellos mismos cuando Alfaro le manda un rozón diciendo estas decisiones de la alianza, de aislarnos, no son las correctas y se toman desde los cafés de la Ciudad de México. Una severa crítica a Dante Delgado. Entonces, si le preguntas a la gente de Alfaro, ¿qué están esperando? Lo que están esperando es una mejor oferta en la mesa. Pero si te acercas a la gente de Dante Delgado, que está aquí en la Ciudad de México, en los cafés de Polanco, lo que te dicen es que nos traten con respeto. ¿No? Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Que Claudia X. González reconozca que son la segunda fuerza opositora, que Marco Cortés y el PAN les digan, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nos traten con respeto? Que MC tenga mano encima de Alito y encima de Jesús Zambrano en la elección presidencial del candidato. ¿No? Por eso, este, Claudia X. González manda ese coqueteo con Xochitl Galvez, que es una candidata que le gusta a MC, ¿no? Que, de hecho, antes de ser la Xochitl inflada, que es ahorita, se estaba tan abajo, ¿no? El ánimo en su equipo, que se especuló que se iba a saltar a Movimiento Ciudadano. Había rumores de eso. De que iba a dejar la banca del PAN, porque nunca ha sido panista, digamos, en los hechos. Lo es, pero nunca ha militado en el partido. Y se iba a saltar a MC. Pues le mando a este coqueteo a Claudio X. González y ellos quieren tener mano en la conformación de un gobierno de coalición en donde encabece... El segundo poder, por decirlo así, después del PAN. ¿Qué significa que los traten con respeto mayor número de personas de MC en las listas que van a integrar el Congreso en la próxima oposición? ¿Qué significa que los traten con respeto mayor número de aspirantes de MC en las nueve gubernaturas que se jugarán en 2024, no? En cambio, más apresurado, más cortoplacista, Alfaro, el gobernador, él quiere ya pactar porque ve esos números que estás diciendo ahorita, donde Morena está subiendo en Jalisco, un estado que cambió con MC, cambió nada más en las siglas, porque están viendo que están gobernando igual que Aristóteles. Sí, que el PAN y el PRI. El PAN y el PRI. Entonces, está viendo esos números Alfaro y dice, sabe que su favorito, que es Clemente Castañeda para la gobernatura, no está tampoco arriba en las encuestas, sino alguien que no es precisamente un aliado de él, Pablo Lemus, más bien está con él y con MC estratégicamente más que como aliado. Él tiene la popularidad para ser el candidato a gobernador. Está viendo que la jugada se le sale de control y él ya quiere pactar con... Sí, le urge. ...la alianza. Ahora, por otro lado, ya para terminar el tema, irnos a las calificaciones, está este del gobernador de Nuevo León. Bueno, es un caso interesante porque el escenario que vive Samuel es totalmente opuesto al que vive Jalisco. En Jalisco ya hay una alianza Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, MAC PRI, ahí ya en los hechos está en el Congreso, está en el Gabinete y está en los distintos ayuntamientos de Jalisco. En Nuevo León es totalmente lo contrario. Tiene en contra al PI, al PAN y los restos que quedan ahí de algo llamado PRD en contra de su gobierno. Y de hecho, el aliado de Samuel está resultando morena. ¿Y el presidente? Y el presidente. En mucho sentido, ¿no? Porque además el presidente lo ha respaldado en muchas ocasiones. Y a diferencia de lo que dice Dante y de lo que está como que ahí, ¿no? Que no se decide. Y de lo que dice, ya le hasta le llamó Cantinflas, ¿no? Sí. Le llamó Cantinflas a Dante. Y de lo que dice, por otro lado, Alfaro, Samuel sí dice, pero no solo con el PRI, no vamos a la esquina, tampoco tendremos que ir con el PAN, porque ya le llama PRIAN. El PRIAN. Dice al PRIAN, son nuestros enemigos. No dice adversarios, dice son nuestros enemigos. Claro. ¿No? Son posturas muy, muy, muy encontradas. Que contrasta con la posición de Luis Donaldo Colosio, alcalde de Movimiento Ciudadano, que dice, pues quizá con el PRI no, pero con el PAN sí, ¿no? A nivel nacional, dice, porque sí nos han afectado aquí en lo local, pero a nivel nacional podemos conciliar. Exacto. Contrasta esa opinión. ¿Todavía crees que venga un capítulo Xochitl contra Colosio? No lo creo. No lo creo. Yo veo muy avanzada la candidatura de Xochitl, muy abajo, la de MC, que tanto así que a mí me parece que todas, qué bueno que se me ocurrió retomar esto, todos los nombres que da Dante son, nos suelta Patricia Mercado. Que ya también dijo que no. Todos, Samuel, Luis Donaldo Colosio, Alfaro, etcétera, y Maynes, son realmente nombres que posiblemente aparecerán, posiblemente, de no concretarse la alianza, pero que no van a significar más que 3%, 4%, 5%, el registro de Movimiento Ciudadano. Sí, salvar el registro. Entonces, es interesante que sin un candidato realmente presidencial quieran obstaculizar, digamos, la candidatura de Xochitl poniendo un nombre ahí, porque no va a prosperar. Ah, entonces tú más bien sientes que si hay una negociación, la candidata de la derecha va a seguir siendo Xochitl. Sí, si hay una negociación, van a negociar poner el nombre o quitar, punto. Esa es la negociación con Xochitl. Pero yo veo muy avanzada a Xochitl. Sí, y ellos muy abajo, ¿no? Y ellos demasiado. Incluso porque más ellos mismos no quisieran nunca decir, sí quiero, sí quiero. Tanto así que se especuló antes de, yo lo publiqué incluso desde abril, se especuló que Xochitl, cuando estaba aspirando a la jefatura de gobierno, le pidió a Chertorivsky que no postulara a alguien en la Ciudad de México. O sea, esa es la posición de Movimiento Ciudadano, no postular a alguien. Esa es la gran negociación de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues esta historia con Movimiento Ciudadano va a seguir dando de qué hablar, ¿no? En las siguientes semanas. Ahora sí, vamos a ir a nuestras calificaciones. Vamos a empezar por, a ver, aquí, aquí. Estamos haciendo como si fuera el salón que pase Manuel Velasco, el niño Manuel Velasco. De todos es el más joven, ¿verdad? Es el, creo que sí. Sí. Sí, definitivamente es el más joven. Es el más joven. Bueno. Estaba pensando en Adán Augusto, pero no. Sí, Adán Augusto, no, pero sí, Adán Augusto es también de los más jóvenes. Creo que es, este, de los jóvenes es Manuel y después Adán Augusto, ¿eh? Sí, sí, eso sí. A ver, al niño Manuel Velasco, fíjate nada más, si no he resentido Jesús, en la primera semana le puso un cero, ¿no? Veamos. Que es la semana del 22 de junio. Se bajó el solito. En la segunda semana del 29 de junio le puso uno. Y en la tercera semana, que fue la semana pasada, la del 6 de julio, le pusiste tres. Tiene un promedio, Velasco, de 1.33. Es su esfuerzo. No es mi... Ese es su promedio hasta estos momentos. Bueno, llega esta cuarta semana, ¿cuánto le das? Se mantiene en un 3, por una gran razón. Creo que nos escuchó, Manuel Velasco, qué bueno. Sí. Te faltan siete para obtener la perfección, pero siguen en tres porque ahora sí... Tampoco le exigas tanto a Manuel, Jesús. Si quieres ser presidente hay que exigirle todo. Ahora sí hizo eventos con gente. En Chiapas, ¿verdad? Me consta, en Chiapas. Y ayer fue a Baja California, a Tijuana. También tuvo... Recorrió y fue a saludar a Hank, fue a saludar a la gobernadora Marina del Pilar. Fueron los periodistas, compañeros, colegas. Pero, ¿fue un meeting de él? Sí, hubo varios meetings. No me digas. Fue varios meetings. ¿Cuánto le dan a Manuel a ustedes? ¿Verdad? Dice Crise 1, Patricia 0, El Güero 5. ¿Por qué? Por si hace RB. Julieta de la Rosa 0. Oigan, todos le ponen cero a Velasco. Todos le ponen cero. Tú le pones un tres porque ahora sí hizo campaña. Repite el tres entonces en esta semana, pero de lo agregado, de lo que fue de la primera, segunda y tercera, tiene un promedio de 1.33. Esta semana cuarta tiene tres. Que pase el niño Richie, Richie Monreal. Richie Monreal. A ver, él tuvo en la primera semana un tres. Ok. Después repite el tres en la segunda semana y en la tercera semana bajó a dos. Sí. Y para esta semana, ¿cuánto le pones a Richie? Yo le pondría al INE alternativo de la 4T. Yo le pondría esta semana. No quiero ser malvado, pero le vamos a poner un 1. Me explico. No quieres ser malvado y le pones 1. Me explico. Le hubiera puesto un 0, pero él me lo explico. Ha hecho una campaña desastrosa. Sí. Desastrosa. Creo que ni Velasco, que finge que tiene gente a su alrededor. Él sí no ha hecho mítines, ¿verdad? Él no ha hecho mítines. Ni él realmente hace una campaña de voy a sentarme a tomar un café. Y quien me quiera escuchar, muy bien. Ah, y traigo libros por si les interesa. Le preguntan de todo, le preguntan ya al senador qué va a hacer de la próxima legislatura. Y él habla, pero nada de su candidatura presidencial. De repente se le olvida, ¿no? Que está peleando por la candidatura. No, y cuando quiere hablar de la interna es, uy, está estos espectaculares, uy, estos gastos de campaña. Se pone de INE. Sí, es el INE interno. Es el INE interno de Morena. No sé si está haciendo campaña. Avísenos, avísenos. Seguieron haciendo... El promedio de las tres semanas pasadas de Monry es de 2.66%. Su esfuerzo. Y bueno, nada prometedor el promedio de la siguiente, porque le diste un... Uno. Un uno. ¿Ustedes cuánto le ponen? Monry Alma dice cero. María Luisa cero. Delasco, Monreal cero. Traidor, dice Lupita Zapata. Patricia dice cero. Abraham dice al Judas de Monreal sin calificación. Este, Monry un honroso, ¿un qué? Un horroroso cero, dice Carolina. Hugo Montoya cero. Bueno, tú te viste bien con el uno. Con el uno. Con el uno. Bueno, vamos a pasar ahora... No, toma café. No, toma café. A ver, con el niño Fernández Noroña. El niño Gerardo Fernández Noroña tuvo en su primera semana cinco. En la segunda semana sube bastante. Subió a ocho. Sí. Tercera semana ocho. Y es un promedio de siete. En esta cuarta semana al niño Gerardo, al alumno Gerardo, ¿cuánto le pones? Creo que va a ser polémico mi calificación de esta semana, pero yo le pongo un siete. Baja. Siete baja. Sí. ¿Por qué? Lo vi muy hostil. Hostil con la 4T, hostil con el presidente. ¿Qué dijo ahora? Bueno, se sumó a la campaña del presidente de que se bajen todos espectaculares. Digo, me parece correcto, pero no le pareció suficiente. No sé si lo leíste por ahí. Digo, eso no es suficiente. Tiene que haber un control más severo y estricto desde la dirigencia de Mario Delgado para que se controlen los gastos de campaña. En contraste, él gasta un millón de pesos en menos de una semana. Sí. Y solo tiene cinco milloncitos. Entonces, me parece que su actitud es contrastante, hostil innecesariamente. Cuando podría seguir proponiendo, no sé, más cosas para una campaña interna que sea más gustosa. Pero no se pueden proponer cosas. No, pero me refiero atacar a la derecha, criticar a algunos personajes. Ya, ya, ya. ¿Por qué te sumas a...? No concentrarte a lo interno, sino irte a lo externo. Que de hecho, esa tendría que ser la misión de este proceso, ¿no? Y ojo, eso de... Y además, fue a Baja California, le preguntan por el conflicto interno entre el PT y Morena, que es Jaime Bonilla, Mariana del Pilar, y lo supo balancear muy bien allá. Dijo, el conflicto, el respeto al conflicto ajeno es la paz. Y no lo puedo hacer en lo nacional, es increíble, es increíble. Mira, yo veo a este Gerardo, pues, haciendo lo propio, haciendo lo suyo. A mí siento que esto de esta parte de exigirlo, de lo de los espectaculares, me parece que sí, es correcto. O sea, a mí sí me parece que eso de los espectaculares es hacer campaña y política a la antigua. Y siento que está bien que Gerardo, que lo esté diciendo. Tal vez si tuviera y él los pusiera, a la mejor sería distinto, ¿no? Claro. Pero yo siento que debió haberse quedado ahí, ¿no? Exigir más. Oh, ok, ok. ¿Cómo le van ustedes a Noroña? Oscar dice Noroña 8. ¿Dónde está Noroña? Niño Noroña. Aleandra dice Niño Noroña 6. Este, denle calificación a Noroña. A ver, ¿no hay más atrás, más atrás de Noroña? No sé si hay más, más de Noroña. No, creo que Noroña 8 por su, por su, oye, dice hermana que Noroña 8 por su Noroña Bus, pero ya se le, ya se le descompuso como dos veces. Sí, no, no anda en Noroña Bus. No, 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 ni eso creo. Niño Noroña 9, me dice Kika. Bueno, pues ahí está, ahí están, en Noroña tú le das entonces un 7. Baja, ¿eh? Baja de calificación. Vamos con el, ahora sí los estoy leyendo, para que no se me vaya a escapar ninguno, y no me hablen su equipo de campaña a reclamarme. Bueno, aquí está. De relación, de relación. Sí, aquí está Adán Augusto López, en la primera semana tuvo 8, luego bajó a 5, después de panzazo 6 la semana pasada, tiene un promedio de 6.33%. ¿Cómo ves a Adán? Bueno, yo digo una cosa, Adán Augusto le dijo al presidente, baje en los espectaculares, y parece que le dijo, sube más, porque hoy que salí de mi casa, a su casa de todos ustedes, ya estaba ahí, ya estaba ahí Adán Augusto, frente a mí. Pues, tal parece que alguien, yo me sumo a esa inocente frase que le están diciendo a él, tal parece que alguien quiere afectar su campaña, porque como tú dices, dan unas indicaciones desde la mañanera y aparecen. Afectas la campaña cuando eres un claro puntero. Bueno, buena anotación. Si estás entre el tercero y el cuarto lugar, ¿quién va a afectar o quién va a querer afectar tu campaña? Eso también hay que ser muy sinceros, digo yo, perdón, perdón, resentidos y resentidas, pero esa es la verdad. Es cierto, no es el puntero. O sea, si fuera claramente el puntero, sí, todos contra él, pero no es el caso en ninguna encuesta. Entonces, a ver, ¿qué está pasando con esta cuestión? Ahora, cosa que yo sí veo bien de Adán Augusto es, como la semana pasada sigue en contra de los medios de comunicación. Eso me gusta. Eso me parece que es una cuestión que sí alebresta, al populacho, ¿no? Sí. Nosotros seguimos teniendo en la memoria a Televisa y a los medios hegemónicos como causantes de un montón de atrocidades del país, como responsables y corresponsables de muchas de las desgracias del país. Y creo que está yéndose ahí a esa narrativa medular en contra de los medios de comunicación. Creo que me ha gustado. Esta semana se aventó un mitin, además, con la lluvia encima. Sí. Que a mí me gustó así como narrativa. La fotografía, el simbolismo, ¿no? De quedarse ahí, aguanto el granizo. Como el presidente lo hizo. Y en el monumento a la madre. Como el presidente lo hizo. Como el presidente lo hizo. Varias veces. No, varias. Una de las fotos más emblemáticas de López Obrador de su lucha es hablando en un mitin, ha empatado completamente, y es como repetir que no pudo haber sido planeado porque la lluvia no se planea, pero que le salió bien. No, y de hecho le arruinó, digamos, el mitin, pero la foto que obtuvo el video y el mensaje que dio, bueno, potente. Fue positivo, fue positivo. A pesar de eso, yo creo que... A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? Siete. Sube a siete. Se estancó. Se estancó, pero sube, bueno. El subir es bueno. Es bueno. Está él en un promedio de 6.33% y esa semana tiene siete. ¿Cuánto tiene Adán Augusto para ustedes? Adán, nueve, dice Dulia. Mariana, dice Adán, siete, dice Mariana. Maena Flores, dice Adán, nueve. Lean mis calificaciones. Adán, nueve, dice Lidia Huerta. Aquí leemos todas. No tenemos consigna. Aquí es todo. Alicia dice Adán es el bueno. No estamos diciendo si es el bueno o no. Solo queremos la calificación. Claro. A ver, ¿quién más? Adán, diez, porque es congruente. Bueno, ahí está. Aurora, nueve. Oscar dice sí. Adán, siete, mira, coincide con tu calificación. Vámonos rápidamente con el niño Marcelo Ebrard. El más polémico. Sí, es de los más polémicos. Tuvo nueve en su primera semana, siete en su segunda, seis la semana pasada para promediar 7.33. Esta semana, ¿cuánto? Yo lo dejo en siete también. Ahí se sí se estancó. Siento que Marcelo Ebrard está en una campaña de Estados Unidos o El Salvador. No entiende que está en México. ¿De Estados Unidos o El Salvador? ¿No viste todos los guiños que lanzó internacionales? Recogía en el mundo todas las experiencias. O sea, va para la ONU, va para la OCDE. Además, está adelantando a los temas, no se estaba pidiendo, no se le estaba pidiendo su opinión en este momento a las corcholatas sobre el proyecto, sino en defensa de lo que se ha logrado. Entonces, este personaje que no sé, como que se quiso agandallar de decir, miren, voy a hablar de un tema, ¿no? Que es un tema que todo el mundo está hablando y que a todos nos compete, a todos nos afecta. Y entonces quiere agandallar, otra vez esa actitud gandalla de Marcelo. Se adelanta a los tiempos de, cuando todos tenían que renunciar, se adelanta a renunciar. Cuando pudo haberlo hecho en su tiempo. Y ahora queriéndose agandallar y madrugar con respecto a un proyecto de seguridad, ¿no? Y queda mal, queda mal posicionado. Incluso alguien recordó, por ahí no sé si lo viste, esta cosa que se llama Ángel, que propuso, se recuerda a la red Ángel, que era un programa durante su gobierno que quedó al aire, ¿así? Sí. No, 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 me parece que yo sí ahí, en este caso a Marcelo sí le doy un 4, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo está? ¿Tú cuándo le das? Siete. Siete, entonces. Lo veo un extraviado. Extraviado. A ver, Marcelo 5, Marcelo 5, Beatriz dice Marcelo 3, Lilia dice Ebrard 7, Alma sigue con Adán, con S9, Beatriz dice Adán 6, Ebrard 2 por su propuesta represiva, Huaca la dice Patricia. Esa es la palabra. Bueno, pues ahí estuvo, vámonos ya rápidamente con la única niña de las corcholatas, que es la niña Claudia Sheinbaum, que en la primera semana tuvo 8, la segunda semana tuvo 9, la tercera, que fue la semana pasada, tuvo 9 y promedia 8.66. ¿Qué calificación le das a la niña Claudia Sheinbaum? No la muevo del 8, porque ahora, ¿te acuerdas lo que habíamos comentado? Del 8 le da 9 la semana pasada, baja a 8. Pero la dejo en el promedio general de 8. Ah, ya, 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 claro. No la muevo del 8. Sí. Porque ahora respondió. Me gustó que respondiera elegantemente a... A Marcelo. A esta actitud gandalla de Marcelo de proponer algo. Sí. Diciendo, pues nada más les digo que yo resolví el tema de la seguridad de la ciudad. Sí. Y no utilicé mucha tecnología, ¿eh? Ahí se los dejo. Me fue, me gustó el... Eso le pone calor. Eso le pone sabor, ¿no? Pero no quiero contrastar, dice, pero no quiero polemizar con mis compañeros. Pero ya soltó. Exacto, ya soltó. Ya soltó. Yo resolví el tema de la seguridad y no utilicé mucha tecnología. Bueno, pues creo que eso también le pone saborcito a la campaña. A ver, dice Maná Ceznal, Claudia 10, Mari Carmen Molina, Claudia 10, Aarón, Charo, ¿qué? La niña, ¿qué? La niña Claudia. No me dejaron de ver. Sabina Saenz, dice, es Claudia, le doy 10. Carolina Zárate, 9. No, ya, me está posicionando. Almis, Claudia, 9. Carlos Venegas, 9.2. Ya no me están cambiando muy rápido. Yolanda Oliva, Claudia, Claudia. Patricia. Oye, Claudia está empezando a ganar terreno, al menos en el chat aquí de Resentidos. Patricia Hernández, dice, a Claudia, 9. Creo que es de lo más aplicada. José dice, el único que tiene 10 es AMLO. Ah, qué buen comentario. Qué buen comentario. Hugo Montoya, Claudia, 10. Mariana, Claudia, 9. Oigan, ¿está subiendo ahí, Claudia, o qué está sucediendo? Sí. Bueno, pues ahí está. Oye, Jesús, pues qué bueno que nos traes estas calificaciones. Vamos a estarlos promediando. La próxima semana vamos a volver a promediar para ver cómo vamos en el corte. Ustedes también sigan. Mira, sigue Rodolfo Martínez, Claudia, 10. Diana Paredes, Claudia, 10. Charo, Charo, exacto, AMLO, AMLO, 10. Estamos conectados. Muy bien. Bueno, pues ahí van las calificaciones. Monri menos 10, dice. Pues el tiempo se nos terminó, mi querido Jesús. Gracias por invitarme, señor. No, pues como cada jueves, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Hecho. Con más calificaciones y más temas. En promedio. Sí, claro que sí. Pues les agradezco y les agradecemos el que haya estado con nosotros. El tiempo se nos terminó. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Los abrazo. Cuídense. 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 Cuídense.